SEBAS ARIAS No, pues yo tengo muchas ganas de ir a dar sangre, la verdad, dale duro No me quiero dejar intimidar por nada, es lo que me pongan al frente Amos es a machacar y si me quieren ganar tienen que pararse duro Ey, 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 ya estamos acá Ya, 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 que si hay gente cuando agarra así Ay, no, si, si, si Ay, no, 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 no Ey, 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 ya llegamos Estamos acá en Bogotá, mi gente, vamos a ver la batalla de los gallos, Red Bull, papá Ey, 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 viaje largo, pero por fin llegamos, que hue puta, pico y placa como de dos horas Pero llegamos, estamos ya en la arena Llegamos a Bogotá, estamos aquí en la fría con hermano Sebas Arias, cuatro barras en la casa Yaya, ya, ya estamos acá en la red, pala Ya estamos acá en la red, pala Damos todos los gallos reuninos, el blu ¿Cómo están? Nosotros estamos aquí en las instalaciones con el Renzo de símelo Todo bien, papi, aquí en las instalaciones 4 barras, puro Red Bull. Ah, ya, ya. Estamos de aquí con el famoso gallo campeón de hace años. ¿El de la 93? El más viejo, el más viejo. De todas las galladas. No, pues yo rapiaba muy bueno. ¿Cómo? Que me dio las cosas que estaba acá, coordinado a todo eso. A nivel latinoamericano dijo, véngase a ver ese. Es mucho más grande que el de la Unisima. La producción de cómo es más grande que el de la Unisima. O el de la Unisima, el de la Unisima, el de la Unisima. Hay una diferencia entre hipa y hip hop. Tuve dos cosas. Y era, ¿por qué están los más tesos acá? ¿Por qué son los más tesos? ¿Por qué? ¿Por qué están los más tesos? Porque son los que siempre he visto, he visto como los más tesos y los considero más tesos. Desde los jurados, desde los DJs. ¿Por qué son los más tesos? Eso sí me fue muy cuestionado. Está pensando y está sintiendo una forma también de luchar. De luchar, de luchar, es un arma también. El arma que agarramos fue los tocadiscos, los micrófonos, el lápiz, el marcador, el resonante. Y ya saben, viaja con Sebas, atentos. Se vienen buenos videos. Estamos aquí en la terraza de la Red Bull. Estamos aquí, activación Gallos. Ay, 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 el R. El Iron. Ay, 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 se viene la R. Estamos desactivos. Estamos desactivos. Como es, como es, como es, como es, como es, como es, como es. La leña se prende y prende, claro que sí, y esto lo saqué. Aquí Pizquero, allá en Sol, que en la costa le dicen por qué. A mí me gusta todo lo que hago. Men, de verdad que voy así, descarrilado. Ay, 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 estamos aquí ya en la Red Bull. Instalaciones Parchados. Soyándonos el parche, el chimba de parche. Experiencia. Bueno, vamos con la mano arriba, porque creo que toda la energía va a que la asistamos. Dice el C.O.T. La energía primero, para que la asistamos. Y la música también, para que así asistamos. Sí, me siento orgulloso de vivir de ella. Porque así mismo, yo vivo bien por ella, pero la música no va a golpearme a la puerta. No va a dejar oportunidades abiertas. Yo tengo que salir, buscar y vivir. Si no está, esperanza estaría muerta. Y qué difícil idea, esa es la tarea. Hay que luchar siempre con constancia pa' que vea. La disciplina en el entorno. Y nosotros vamos a tener seguridad en el entorno. Todo el día jueves, últimas autoridades. Estamos parchados aquí en la sala de conferencias de la Red Bull. Reparchados todos los gallos. Estamos on fight pa' mañana. Mañana son las eliminatorias para soltar los gallos de medallos. Saben cómo es y reparchados. Ey, ey, ¿cómo estamos gente? Ya estamos acá. Ya nos bañamos. Ya estuvimos en el hotel. Ya estuvimos relajados. Nos tocó en el hotel al lado de los barcelos de la Red Bull. Pero estamos relajados igual. Ahí están echándoles el free. Nos vamos a ir a tomar algo más tarde. Para ir calentando la garganta también. Y ya vamos a empezar lo bueno, lo bueno. Mañana pido al candeleteo azaroso. Por ahí la gente. Por ahí la gente. Por ahí la gente. Vale, guay, 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 guay. Es manatee. Es manatee. Es manatee, pero no es manatee. Como es manatee. Entre semanas voy poniendo algo de güey. No necesito que digan nada. No le toques rimando encima del fucking beat. Hablan de manatee, pero mira, no tienen claridad. Los meto porque aquí yo tengo la habilidad. Mira que le hablo con la realidad. Hablan de manatee, pero de ese polvito quedaban por caridad. Este de mi güey contra la coca nostra. Voy a rapear y a ver cómo divente lentamente se tosta. En esta mierda quiero reconozca. No hables de maná, que siempre me lo hermana. Tu emana ya en la costa. Mira, por favor, ¿qué pasa? Me lo chupa tu emana. Ya saben que lo asesino. En esta mierda ya lo rebobino. Yo no soy un manatee. Yo soy agresivo. Yo soy un león marino. Era un león marino de sufera. Vale, es el león. De los colmines. Ey, ey, ey. ¿Cómo estamos acá? A punto de comer. Hoy es viernes. No pudimos acompañar a los gallos. Estamos por fuera, todo el día por fuera. Pero vamos bien. Dímelo. Y aquí estamos almorzando un rato. Cuatro barras en la casa. Estamos esperando la comida para ver qué hacemos en la tarde. No pudimos entrar a las 16, pero mañana nos van a ver en la Red Bull Batalla de Gallos 2017, señores. Ay, ay, ay. Mira con quién estamos. Con María. Hola, María. Estamos con Karen. A punto de comer. Esto es un clásico de demasiado una estupidez. Ey, ey, ey. Estamos aquí sábado ya. Es la Red Bull. Estamos muy motivados, con muchas ganas. Tenemos muchas esperanzas puestas en este evento. Pues se viene un evento que nos puede impulsar nuestra carrera. Entonces, estamos a punto de desayunar. Es grande de todo. Ay, ay, ay. Repita la pita. Esa. 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 Ay, ay, ay. ¿Cómo estamos? Esto es Viaja con Sebas Arias. Bueno, estamos por acá ya camino a la Red Bull. Vamos para lo que es donde están los otros gallos. Para parcharnos y dar rollo al gente. Vamos con los muchachos. Con el Gaby, con el Renzo. Que chimba la Red Bull. Se viene, muchachos. Yaya, estamos aquí viajando con Sebas Arias. La fila. Se viene, se viene la Red Bull. Yaya, vamos a ver. Ya estamos en la fila. El señor agente es pidiendo la cédula. Conquieto. 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 Ya estamos acá. Se la vez. La espada. Se inscreve en el escenario. Increíble. Excelente. Ya estamos. Vamos. Mil metros. Ay, ay, ay. Solo buenas energías tenemos. Vengan. Podíve ли. Podíveer pero bravo... Vengan. Me refiero. Todos tienen mis criterios. Yo logre la atención. Todo lo que esse sucedió. Desde yo le Comme. Sujam for her. El JC ос teachers. Todos los muertosگoms. Como este combate. Es de contra de packaging. Calme. ¡Ja! Oye, ya está llegando a su final este viaje, aquí ya últimos momentos, el Renzo, el Lincón... Mucho guayabo, mucha fiesta, anoche fue mi día, el que no descansó. ¡Lauro! 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 ¡Uy qué gordo! ¡Uy qué gordo! ¡Lauro! ¡Uy perrecha! ¡Uy perrecha! ¡Uy! ¡Ten apagó! Me quedó un cañonlanco... ¡Lauro! 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 Estamos por acá, comenzando, saliendo de Roce, el Museo Nacional con el R! ¡Lauro! También estamos por aquí con el señor Licona. ¡Lauro! ¡Lauro! No, el parcero... ¡Naro en la casa, Luis! ¡Lauro! ¡Lauro, Lauro! ¡Lauro! Sabemos, lo más probable de vuelta a Medellín... y Fresco... ¡Lauro! 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 El que se viene por allá, ese sí es alto... ese sí es va a ser alto. ¿Ese es la construcción? No, ese es el colpatri, el faca... ¿El que...? Sí, ese... Ya vive aquí dándole Jean Fri, con el licor, con el R, con el pana, con la gente encamellando, vamos a ganarnos dineritos, ya en fondo el Monserrate. Lunes en la noche, andamos por acá en Colpatria, si lo ven Colpatria, estamos aquí trabajando con los muchachos de BM, está Daniel, con Gaviria, está el R trabajando. Ya la mañana del martes, últimas horitas ya en Bogotá, ya a las 8 de la mañana salimos para Medallos, excelente viaje, excelente experiencia, gran representante que nos deja nuestra Red Bull y ya nada, esperar el año que viene y las competiciones, entrarse en los proyectos que vienen para esta parte del semestre. Gracias. 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 Gracias.